Continuamos así en Un Mundo Feliz, finalmente me voy a dar el lujo de hablar con uno de mis héroes. Aníbal, ¿estás ahí? Hola, estoy aquí. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, ¿y tú a mí? Perfecto, perfecto. Como decía, tengo una alegría enorme porque la verdad es un placer poder charlar contigo. Tengo mucho que agradecerte, muchas horas de alegría y de música. Pues un placer, la verdad. Y me hace mucha ilusión de que me hagáis una entrevista fuera de mis fronteras. Qué bonito. Lo primero que quería preguntarte tiene que ver con la actividad inmediata, reciente que has tenido. ¿Venís de girar con tu banda? ¿Qué estuviste haciendo últimamente? Pues mira, el último concierto que dimos, Ojete Calor, fue toda la celebración del Subnopop en Madrid porque hacía tiempo que no dábamos un recital en... Mira, digo la palabra recital porque no es española para hacerme un poco el cosmopolita. Sí, claro. Hacía tiempo que no dábamos un concierto, un recital en la capital. Y nos fuimos a la Wicine Center, que hoy por hoy el Wicine Center es, digamos, el recinto mejor equipado y más amplio de la Comunidad de Madrid. O uno de ellos, desde luego, como el más famoso. Veníamos de tocar en La Riviera hace años, que es una sala para 2.200 personas. Y de repente dimos un salto mortal al Wicine Center. No sabíamos qué iba a pasar. Y logramos meter a 12.000 personas. Increíble. Hemos soldado. Y entonces he estado como una semana en una nube. Una semana en la que no se me podía hablar porque tenía el ego muy por las nubes. Sí, claro. Hasta que ya me he vuelto a bajar. Ya estoy aquí con vosotros. Por eso he hecho la entrevista, porque ya me ha bajado el ego. Claro, claro. Ya se me ha bajado el ego. Bueno, pero no sé si viste el documental del C-Sound System, Shut up and play the hits, donde al otro día Murphy está paseando el perro por la calle después de haber tocado en el Madison Square Garden. ¿Lo viste eso? Sí. Bueno, eso no. No, no te he visto. No, no te he visto. No te he visto. No te he visto un concierto como de Navidad que dieron o algo así. Exacto. Bueno, está el concierto, aquel que fue una falsa despedida porque después volvieron. Y hay un documental que lo cuenta muy lindo. Yo creo que te puede llegar a interesar mucho. Y al otro día Murphy, después de haber llenado el Madison Square Garden, está de nuevo paseando ahí el Bulldog francés por Nueva York, vestido como una bata, digamos, tomando un café en Starbucks. ¿Me entendés? Volviendo a la vida. Sí, claro. Es justo, es justo lo acabaré de definir muy bien con el ejemplo del documental, porque es justamente eso. O sea, tú actúas delante de 12.000 personas, la energía es buenísima, la gente se lo pasa en grande, la gente te felicita, todo el mundo quiere más, quiere más, Dios que te calor. Sí. Y luego llegan a los dos días y todo vuelve a la normalidad, tú vas al supermercado a comprar y ya está. Y ya no eres esa persona que estaba encima del escenario, que eras toda una estrella. O sea, vuelves a estar pues con los pies en la tierra. Ahora, Aníbal, la historia del derrotero de Ojete Calor, o por lo menos lo que hemos percibido acá, vos corregime si no fue esto, ustedes hicieron una aparición como muy inteligente desde el punto de vista de marketing, fue un, se agotó el disco inmediatamente, era una banda de artistas, muchísima gente del cine, muchísimos amigos, actores y actrices se decían fans de la banda, hicieron ese circuito de discotecas, de clubes, después vino la pandemia y ahora está este crecimiento. ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo ha ido creciendo la banda sobre todo estos últimos dos años? Pues si quieres que te diga la verdad, somos un grupo bastante atípico. Sí. Somos un grupo que continuamente nos estamos autoboycoteando. Claro. ¿Por qué? Porque al tener otras profesiones, como la de actores, que es como la principal, el proyecto de Ojete Calor pasa como a ser el segundo trabajo oficial nuestro. Esto hace que no queramos quemar a Ojete Calor, que no queramos sobreexponernos mucho, que no queramos aparecer en entrevistas televisivas, que no queramos sobrepromocionar las cosas que hacemos. Sí. Esto que a cualquier agente de marketing le podría parecer una barbaridad y nos querría quemar en una hoguera, a Ojete Calor no nos importa y es nuestra manera de trabajar y hasta ahora la verdad es que la gente parece que entienden bastante bien el cómo vemos nosotros a este grupo y no les importa seguir el ritmo nuestro. O sea, no somos un grupo de estar continuamente sacando singles, no somos un grupo de estar continuamente tocando en directo en la misma ciudad. O sea, hacemos un número limitado de conciertos al año, digamos que nos dejamos ver poco y yo creo que esto la gente pues lo recibe bien. ¿Y cómo exponencialmente ha ido creciendo? Pues si quieres que te diga la verdad, no sé explicártelo muy bien. Nosotros vamos lanzando singles, es verdad que los singles la gente los recibe parece ser que con mucha alegría. Sí, sí. Sobre todo luego los celebran en los conciertos una barbaridad. Y creo que Ojete Calor tiene mucho de boca a boca. Claro. Porque al final para el Weithing Center no hicimos ni una sola aparición televisiva, no hubo ni un solo anuncio televisivo. Hay mucho de boca a boca en Ojete Calor. Ni siquiera los datos de nuestras redes, tampoco somos el típico grupo proclive a estar continuamente subiendo stories y cosas de la banda. Me consta que hay artistas y grupos que nos doblan y nos triplican en followers, en redes, y luego quizás no puedan tocar en salas muy grandes. Con lo cual también esto desafía un poco la lógica de cómo funcionan los grupos actualmente. Digamos que nuestro público es un público que está cómodo con nuestro formato. ¿Sabes que cuando decías que sus profesiones principales tienen que ver con la actuación y la secundaria, la música, en el caso de Areces a mí me parecía lógico, pero en tu caso yo pensé que era al revés, que tu origen o lo que haces es básicamente música y después la conducción y aparecer en lugares y actuar, que lo haces muy bien. De hecho, después vamos a hablar de la alarma y demás, pero me parece que es como, no sé por qué lo percibías y vos me decís que no. ¿Sos más actor que músico? ¿Te consideras más actor que músico? No, creo que has dado en el clavo totalmente. Ah, bueno, bueno. Yo antes hablaba más como proyecto de Ojete Calor. Ah, perfecto. Efectivamente, justo como lo has dicho, la profesión principal de Carlos está claro que es la de actor. Él está en muchísimas series, películas. La mía, a pesar de que he ido haciendo las dos cosas, yo siempre me he sentido más en la parte musical que en la de la actuación. Más cómodo, o sea, al final lo que hago más en mi tiempo libre, yo prefiero componer canciones, incluso llevar otro proyecto como el de Ruido Paraíso. Claro, excelente. A irme a hacer teatro, por ejemplo. Entonces, al final Ojete Calor funciona un poco pues como, somos dos y llegamos a acuerdos en los que los dos estemos cómodos, en los que tampoco se quede muy lejos, o sea, intentamos siempre tener una producción aunque sea mínima de Ojete Calor, o sea, consideramos que desligarnos por completo haría que también la gente se fuese alejando. Entonces procuramos ir sacando singles, haciendo nuestros videoclips, pensando ya en un futuro disco con una edición física que queremos que sea muy espectacular. Y es nuestra manera de trabajar. Y en lo que dices, sí, tienes toda la razón. O sea, al final mi tiempo libre, tanto de trabajo como el de Ruido, lo dedico a hacer música. O sea, que yo estaría más en la parte musical. ¿Alguna vez te escuché decir en una entrevista que The Pitch Mode es como la banda que cambió tu vida o la que más seguís o la influencia más grande debe andar todo por ahí, ¿no? Vince Clark, The Pitch Mode, ese tipo de época y de musicalidades. Absolutamente. Mira, yo, claro, ¿sabes qué pasa? Que encima yo descubro a The Pitch Mode cuando yo tenía 11 años. A punto de empezar ya, en breve empezaría la adolescencia, que yo creo que la adolescencia es una época donde la música te marca mucho más. Entonces, cuando yo había escuchado mucho sin pop, mucha música electrónica de los 80, cuando era un niño, sobre todo. Pero bueno, también había grupos que el rock me empezaba a gustar. Y entonces hubo como una época en la que The Pitch Mode fue capaz de fusionar en los dos estilos, haciendo una cosa totalmente original y pionera, en la que a veces no sabías si lo que estabas escuchando era electrónico o rock, el Violator. Claro, Violator. El grupo del 90 es un ejemplo. O sea, de hecho yo lo descubrí por Personal Jesus y que para mí es mi canción favorita de The Pitch Mode, aunque pueda tener una favorita cada mes. Pero concretamente creo que esta, en el punto y tal en el que yo estaba cuando yo la descubrí, define muy bien lo que para mí es la música, que es lo que debe tener una buena canción. Es una melodía y una composición que de raíz sea muy buena y luego una producción absolutamente fascinante como la de Personal Jesus, donde estamos escuchando de alguna manera blues, rock, pero al mismo tiempo estamos escuchando música, música electrónica, incluso disco. Entonces, ese disco fue el que a mí me voló la cabeza. Y cuando yo empecé a escuchar, a partir de ese momento, llegó el Grunts, yo también era muy fan de Nirvana. O sea, yo siempre convivía con las dos cosas. O sea, era muy fan de Pet Shop Boys, pero también me gustaba Sepultura. Y era muy fan de The K.L.F., pero también me gustaba muchísimo Smash & Pumpkins. Entonces, de repente, Sons Official Devotion, que es el disco del 93 de Depeche Mode, vuelve a dar otro giro y vuelven a sobrepasar un poco la línea donde, cuidado con este disco, que se le considera el disco rock de Depeche Mode, pero en secuenciación es menos orgánico de lo que parece. O sea, Alan, el productor principal de Depeche Mode, contaba que es un disco muy electrónico. A pesar de lo que estamos escuchando, nos parece rock, pero lo que hacía él era brillantemente secuenciar las partes de batería, partes de guitarra, para que tú a tu oído fuera... Parecías estar viendo una banda futurista haciendo rock, pero era puramente electrónico. En esa misma entrevista te escuché decir que fue la banda que más veces viste en vivo, en directo, que como que cada vez que han ido los viste, o tengo eso entendido como el límite de la obsesión. Me da un poco de vergüenza, porque... Bueno, igual, a ver, no me da vergüenza, porque seguro que hay fans que los han visto muchísimas veces más que yo. Yo la primera vez que los vi fue con 14 años, en el Devotional Tour, en la Plaza de Terror, de las ventas de Madrid. Y desde entonces, hasta el día de hoy, los habré visto como 19 veces más. Claro, claro. Los he visto entre 18 y 20 veces, a de pecho. Porque han venido a girar a España, claro, como es un grupo también, como muy exclusivo a tocar, y nunca se sabe si va a ser la última vez que vas a poder verlo. Pues a veces venían a España, hacían cuatro fechas y veían las cuatro. Hay algo que me llama la atención. Quería hablar, bueno, los Felices 20 me salvó la cuarentena. Para mí, mi programa de televisión favorito. Y tenía una recompensa. Cuando uno lo veía, siempre se terminaba dando cuenta todos los easter eggs que había, no para el espectador ocasional, sino el que lo seguía semana a semana, porque iba construyendo una mitología increíble. Me imagino que ustedes se iban dando cuenta de eso. Y la parte musical, obviamente, lamento que no haya un disco de los Felices 20 con la canción de los Funkos, la canción de Duro de Matar, la canción de Matrix. ¿Cómo trabajaban, bueno, el tema de Annette, la remake que hicieron, ¿cómo trabajaban con Nacho las canciones? ¿Cómo armaban eso? Sí, pues mira, te digo, bueno, primero, me hace una ilusión tremenda el análisis que acabaron de hacer del programa en 30 segundos. Bueno, pero ¿era eso el programa o no? Lo agradezco y me hace muchísima ilusión. Es justo lo que dices. ¿Cómo trabajábamos la música Nacho y yo? Básicamente siempre era igual. Yo hacía la música, Nacho hacía la letra. Perfecto. ¿Pero qué se hacía primero? Digo, ¿cómo se encontraban? Porque había un punto donde, bueno, me imagino que Nacho más o menos tiraba la idea de por dónde iba y vos se lo terminabas de acomodar, ¿no? Una cosa así. Pues yo creo que siempre le ocurría exactamente igual. A veces Nacho se le ocurría de qué íbamos a hablar en la canción y yo llegaba y le hacía la base musical. Y sobre esa base musical, Nacho hacía la letra. Otras veces Nacho ya tenía en su cabeza una melodía de voz. Son bastante complejas las melodías que se le ocurren a Nacho, las que canta. Sí, sí. Además, Nacho tiene una cosa. Cuando frasea la letra, a veces es como que hace un fraseo raro. Un fraseo producto solo de la mente de Nacho. Claro, que métricamente es raro, digamos, es muy difícil de aprender. Métricamente es raro, métricamente mete más palabras de las que caben a veces. Sí, sí, sí. Y él, bueno, pues, joder, es una cosa que es original también. O sea, yo creo que al final Morrissey también lo hacía con The Smiths y Nacho lo hacía cuando hacíamos Canciones de los Felices 20. A veces encajaba de manera rara, que yo le decía, Nacho, aquí es tú. Hay un capítulo, justamente hay un capítulo que empieza cantando un tema de Morrissey, recuerdo ahora que lo que lo mencionaste. Sí, leyendo el BOE, leyendo el BOE. Sí, es espectacular. Una aventura fue los Felices 20. Bueno, pero, perdón, a ustedes les pasaba eso de también ir dándose cuenta cómo el programa ese que era, que a diferencia de cualquier late night, no tiene público y que era una grabación, que estaba medio camino entre Twin Peaks y un programa de entrevistas y que tenía actuación, pero a la vez tenía todas estas mitologías de las que estamos hablando, estos juegos espaciotemporales, incluso cuánticos. Digo, eso, ¿cómo lo iban construyendo? Porque la verdad, ahora que el programa ha terminado, lamentablemente, uno dice, ¿pero cómo era la cocina de eso? ¿Cuánto estaba planificado? ¿Cuánto pensado? Mira, éramos un poco unos niños que llegan a un local, tienen cuatro herramientas y con esas herramientas se montan un juego. O sea, los Felices 20 era un programa, comparado con otros, que disponía de muy poco presupuesto. ¿En serio? Sí. No lo puedo creer. Sí, de hecho, nosotros jugábamos con eso y hacíamos lo posible por construir desde lo mínimo algo que a la gente le parecía interesante o divertido. Pero en comparación con otros programas, te puedo asegurar que nosotros hemos hecho una temporada entera con lo que otros programas gastan en cuatro días. Entonces, cada día era una aventura nueva. También había un ambiente de trabajo muy bueno, porque íbamos casi siempre remando todos en una misma dirección y sobre todo, que esto es muy, muy, muy bueno cuando una producción es pequeña, confiaba mucho en Nacho y en mí, en nuestras ideas, en por dónde queríamos remar. Nunca teníamos a gente como... No teníamos el típico productor que te frenase en seco. O sea, había frenos, en cualquier caso podía haber frenos que tuvieran que ver con el presupuesto. Claro. ¿Entiendes? Pero creativos no lo sabía. O sea, esto es algo que te puede corroborar, tanto Nacho como Agakian cuando pasó por el programa, como Paula Púa, toda la gente que ha pasado por el programa, ha tenido libertad plena en hacer... O sea, no teníamos muchas líneas rojas. O sea, yo recuerdo que Agakian orinó en un bote, en un programa. Sí, claro, sí, sí, sí. Y Paula ha hecho también lo que ella ha querido. Y esa libertad, joder, qué importante y qué necesaria es tenerla, porque en otros canales no hubiéramos podido hacer ni la mitad de lo que hacía, pero solo finalmente. Ahora, los juegos formales, estos que te decía yo, dimensionales, cuánticos, o sea, empezar a construir sobre el programa algo más parecido a una entrega por episodios que conforma un mundo más que un simple programa de entrevistas. Recuerdo el programa que vuelve Nacho después del COVID y lo entrevistan en el propio programa. Bueno, ese tipo de cosas. O los momentos de la caja, los momentos de duda, las pausas. Creo que esto ya lo viví, el tiempo. Eso, alguna vez escuché decir a Nacho que ustedes iban juntos al programa y empezaban a tirar ideas también, que había mucho de reunión creativa así. Totalmente. Y a veces llevábamos con un punto de partida planificado el día anterior y en el taxi de camino al trabajo lo íbamos modificando. Y al llegar, pues claro, la gente de producción estaba un poco temblando porque a lo mejor necesitamos un florero del bazar chino. Sí. Entonces, necesitábamos un disfraz de bruja. O sea, era todo como a veces íbamos, ya te digo, al día. No había una planificación semanal. Nacho y yo sí que mentalmente, sobre todo con las canciones, y ahí teníamos un poco más de tiempo. O sea, de repente decíamos, vamos a hacer un especial de los santos inocentes. Cuando hacíamos un especial concreto, o el de Dune. Sí, sí. O especial La jungla de cristal, Navidad. Sí, con las madres. Bueno, impresionante, impresionante. Sí, sí. Que terminaban las madres tocando un tema electrónico que era terrible, imposible. Claro, es que eso no se puede ver en nuestra televisión. O sea, eso yo, y además, encima es un programa que está en YouTube, que yo creo que es bastante atemporal, que se va a poder ver en cualquier momento. O sea, ver a la madre de Nacho actuando junto a Rubén Muerto Horrible, haciendo un grupo, pues a lo industrial, era bastante fuerte. O sea, los Felices 20 es un regalo para los fans del surrealismo, sobre todo. Y luego creo que la manera que tenía, sobre todo Nacho, que era presentado principal, claro, de hacer las entrevistas, también huía de los tópicos. De entrevistar la típica cosa que parece que se tiene que preguntar a la persona que viene a ser entrevistada y que no apetece contestar. No, de hecho, había algunos invitados que entendían el programa y había gente que no entendía nada. Y cuando la gente no entendía nada, lo disfrutábamos muchísimo también. Sí, sí. Había peleas que entre ustedes que no se... Porque ahí entraba en conflicto una nueva cosa que le daba más vida al programa. Ahora, te tengo una pregunta como español, que por ahí uno, desde acá, desde Argentina, y viendo de manera muy sintética, viste que a veces la mirada del extranjero, el que lo ve de lejos, repara en cosas que ustedes, viendo su propia historia, a veces nos pasa al revés también. A mí lo único que se me ocurre parecido a los Felices 20, o si tengo que rastrear una especie de abuelo o padre, o de alguna manera una especie de tradición que continúa, es la de Chicho y Dani Cerrador en la televisión. Lo único, pero se entiende lo que quiero decir, con toda la diferencia del caso, pero si yo recuerdo las aperturas de un 2-3 o ese tipo de cosas, digo, bueno, es lo más parecido con todas las diferencias, ¿o no? Sí, 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 correcto. Hay algo en eso, sobre todo en los programas temáticos. Claro. Sí, yo creo que es salvador de las distancias, porque efectivamente Chicho es un genio, y nosotros somos unos aficionados. No, pero digo, en cuanto a lo que uno ve, si uno dice, bueno, la identidad española y cómo esto más o menos cabe, a mí se me ocurre ligarlo a eso. Sí, yo creo que a veces es muy guay que solo haya una persona o dos. Yo creo a veces en la oligarquía creativa. Claro. Creo que si se reúnen 20 personas a intentar ir por un sitio concreto, al final va a haber un poco de cada uno y al final no va a haber nada. Pero cuando el universo creativo de una propuesta se reduce o se le confía a pocas personas, pueden salir cosas realmente interesantes. Y la mente de Chicho conseguía que todo pasara por su filtro, y entonces había algo de su universo en casi todo. Entonces esto pasa también en los Felices 20. O sea, dada la libertad y la confianza que se nos daba, y te digo una cosa, también aportaba a todo el mundo muchas veces cosas. O sea, que nosotros, esto tampoco era como una tiranía en la que solo las ideas de Nacho y mías contasen. No, no, claro. Nos sentábamos y a veces en las reuniones de guión viniera de donde viniera la propuesta, tanto si era de un guionista como nuestra. Sí. Si nos hacía gracia a todos y veíamos que encajaba, tirábamos adelante con ella. O sea, aquí no había un derecho, o sea, aquí no había problemas con la autoría. ¿Cuánto demoraba la grabación de cada programa? Aproximadamente. Nos solíamos reunir a la una del mediodía, aquí en Española. Sí. Hacíamos una lectura rápida del guión, que en muchas ocasiones era para romperlo de principio a fin y empezar de nuevo. Nos íbamos a comer. En esta comida se llamaba dándole vueltas a la cabeza o la gente encargada de ir a comprar cosas venía con ellas. Por la tarde, antes del programa, grabábamos. Si íbamos a tener algún pequeño sketch anexo al programa para el arranque, se grababa antes, luego llegaba el invitado y se empezaba con la entrevista. A veces intentábamos hacer un pequeño ensayo general muy rápido, sobre todo para marcar posiciones y acciones, pero de verdad que cada día era una aventura. Claro, claro. O sea, no había tiempo. Para nosotros, como este programa de televisión, no tenía más de espíritu de podcast improvisado que el programa de televisión que se ensaya durante días y está todo meridísimo. Aquí podía pasar cualquier cosa a mitad. O sea, yo aquí podía levantarme y a bofetear a Nacho en un momento puntual sin que estuviera pactado con anterioridad y el cámara tenía que estar preparado para estar ahí grabándonos y surgieron muchas cosas así de los Felices 20 que surgieron en el programa. O sea, había algo muy bonito en esa improvisación que en otros formatos es imposible que se dé. Y aquí sí que se daba. Pensando un poco en esto que decíamos de Chicho, y bueno, esto nos da pie para la alarma de manera directa, y también pienso que la figura de Nacho tiene mucho de esa herencia, digamos, en tanto un entertainer, una especie de hombre que no solo uno podría decir, bueno, Nacho es director de cine o es guionista o es conductor, me parece que termina siendo una especie de persona pública, comparte en ese sentido algo con vos, ¿no? Que también sos músico, sos actor, digo, aparecen conduciendo, digo, me parece que está muy ligado y te quiero preguntar de la alarma, que es este episodio de Historias para no dormir en esta temporada, fue el guión que escogió Nacho, ahí estás actuando vos, todas las reseñas son impresionantes, todo el mundo ha hablado muy, muy bien, estamos esperando poder verlo en Argentina, en Prime en algún momento. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque volvieron a reencontrarse ahí desde otro lugar con Nacho. Pues se solapó, porque ya en la última etapa de los Felices 20 Nacho tenía la alarma en la cabeza, Nacho ya me dijo que estaba escribiendo el papel protagonista pensando en mí, Nacho de camino al rodaje de los Felices 20 me iba contando cosas que se le iban ocurriendo para la película, y bueno, es que lo que has dicho, es que Nacho, antes que director, presentador, antes de todo esto, es que es un tío genial. Cuando digo genial, es un tío que tiene un mundo interior absolutamente creativo, divertidísimo, y trabajar con Nacho es muy divertido. También es complicado a veces, o sea, yo ahora quiero hablar un poco de la experiencia que tiene con él en la alarma. Pero bueno, quiero decir, cuando la gente es tan especial y tan genial, estas cosas se dan. Entonces, creo que Nacho ha hecho una película absolutamente personal. Yo se lo decía, digo Nacho, esto podría ser tu nueva película. Claro, claro. Tiene todos los ingredientes para que sea una película de Nacho Vigalondo. ¿Qué tiene? Tiene mezcla cosas, que a Nacho es algo, él lee mucho cómic japonés, le gusta mucho, siempre me contaba que en otros países meter dentro de un guión de una historia normal una subtrama que no tenga nada que ver y que sea totalmente que rompa con todo era como que en España esas cosas no se daban. Como que en España hay un modelo de hacer del que no te puedes salir y aunque nadie te lo marque parece que mentalmente todos nos tenemos así en la cabeza. Y lo quiero poner como ejemplo en la alarma. Sin hacer mucho spoiler, la alarma, siendo una película como de ciencia ficción, terror, suspense, también tiene algo de relaciones como muy almodovarianas dentro de la casa. Estas cosas se le ocurren a Nacho. Estas cosas de decir bueno pues voy a mezclar lo que no he visto nunca mezclarse porque a mí me apetece y creo que puede convivir. Hay una pirámide que está controlándonos a todos que no quiero hacer spoiler. Pues Nacho al final con los directores de arte decidieron darle un giro y en vez de mostrar un objeto tenebroso llenarlo de color. Para que tuviera ese punto infantil casi diabólico de uff, qué miedo me da esto. Como estas ranas que están en mitad de la jungla y tienen un color muy vivo. Sí, claro. Son mortales y son venenosas. Son mortales. Y luego son totalmente venenosas. No sé. Este tipo de cosas Nacho es especialista en ellas y Nacho siempre le da una vuelta a cualquier idea que pudiéramos tener. siempre había una vuelta de tuerca que hacía que la idea fuera más genial. Bueno, es que está basado en el cuento de Clark, en el Sentinela que también está el tótem de 2001, el monolito. Entonces, una especie de reinterpretación de eso que ya era el Historia para no dormir original. Una cosa así. Exacto. Pero yo creo que aquí Nacho vuelve a girar un poco más la tuerca y al final queda algo de la esencia pero muy poco más. O sea, el guión está entero escrito por Nacho y aquí de repente es otra cosa. Fíjate, he hecho con Nacho Vigalondo más de 200 programas de televisión con los Felices 20 o casi 200 porque claro, en una época en la que estuvo en Los Ángeles. Sí, sí. Y luego en esta película estuvimos tres semanas currando. He vivido los peores momentos junto a Nacho en la película. Ah. O sea, en la película han sido 15 días, en los Felices 20 han sido 200. Los mayores momentos de tensión incluso de pequeños enfados no estuve durante el rodaje de la alarma. O sea, el temperamento de director de Nacho es muy distinto al de conductor o compañero de Leinaldo. Tampoco quiero acusar todo o dejar toda la parte de responsabilidad al temperamento de Nacho. Nacho es un tío muy divertido currar con él. Nacho, todo el equipo de trabajo, currar con Nacho es divertidísimo porque continuamente está haciendo tonterías, se le están ocurriendo cosas divertidísimas y es así. O sea, currar con Nacho es ir a pasártelo bien. Pero es cierto que mi personaje para mí, para mí, tenía una complejidad añadida en la que es un personaje que escucha mucho y habla poco. Entonces, tiene que decir mucho con su mirada, con sus maneras y a veces puede hablar poco. esto hacía que mi manera de reaccionar ante ciertos estímulos no se correspondiera con la que Nacho quería. Claro. Vos eras demasiado expresivo. Es muy fácil. Dicho así, es muy fácil. Es que trabajar es eso. trabajar es, oye, yo cuando alguien me da un susto yo reacciono así. Sí, claro. Y Nacho me dice, ya Aníbal, pero tú confía en mí. Tienes que reaccionar de otra manera. Tienes que subirlo más. Pero eso era porque tu expresividad era demasiado grande. No, al contrario. A veces era porque mi expresividad era más pequeña y Nacho la quería mayor. Hubiera dicho lo contrario. Pues fíjate, pues casi siempre era al revés. Y Nacho, al querer subir eso, pues ahí había a veces discrepancias. Claro. Yo la recuerdo como un ejemplo. Las mejores cosas se ven con ejemplos. Recuerdo un día en el que yo daba un golpe en la mesa y me iba como, daba un grito y me iba. Y yo le decía, es que Nacho, yo en esta situación yo me levantaría y me iría. Pero no pegaría un grito. Si tú quieres que grite, yo doy el grito. Pero me costaba mucho que ese grito fuera natural porque para mi personaje no lo estaba pidiendo. Claro. Al final yo me dejaba llevar por lo que me decía Nacho porque creo que... Sí, sí, sí. Y más conociéndolo. O sea, yo sabía que cuando Nacho me pedía algo era por alguna razón. No era por... No le estaba pidiendo por cualquier cosa. Y bueno, había cosas que afinar en el montaje, por ejemplo, ese grito de la mesa sí que lo quitó. Al final se ve como me levanto y no grito. Pero hay otras cosas en las que yo, con las que yo tenía dudas o dificultades que hice como él las quería y al ver luego la película me alegré de haberle hecho caso. Aníbal, hay algo que uno intuye viéndolos, sobre todo en los Felices 20, con sus temperamentos, que ustedes son personas muy vitalistas, me imagino que se ríen mucho, disfrutan mucho, pero invariablemente, y a lo mejor estoy hablando de mí porque me siento identificado con esto, ¿no lleva una melancolía eso también? Pues sí. ¿No es el precio un poco que se paga por cierta idea de belleza de la vida y de la música y de demás? ¿Uno no es melancólico casi por default? Pues, mira, me sorprende muchísimo, o sea, me da la impresión de que has estado espiándonos. No, sí, conociendo cosas de nuestra vida, de verdad, te felicito por el trabajo. Muchas gracias. Es que Nacho y yo somos así, es que Nacho y yo somos personas, correcto, vitalistas, pero al mismo tiempo a veces muy pesimistas y muy melancólicas. No, sobre todo en lo que tiene que ver enamorarse, el pasado, la infancia, los momentos, la juventud, la alegría, y esas noches increíbles que después tienen amaneceres de bueno, pero nada será como ayer a la noche. Bueno, todo eso, ¿no? Hay algo un poco de decadencia en todo lo que hacemos nosotros. Mezclado con el... También hay mucho de humillarnos mutuamente. O sea, para nosotros el haber sido una pareja como muy tóxica en los Felices 20, creo que funcionaba muy bien en las tramas. Claro, claro. Y a veces mezclábamos cosas que nos habían pasado realmente en la vida, en el día a día. Exorcismos, catarsis. Un poco terapias, haceros Felices 20 era un poco terapéutico también. A veces salías hecho una mierda de la sesión de terapia y otras veces pues salías contento. Pero siempre había como un deseo de poder mejorar lo que hacíamos y de enfado a veces cuando no salía exactamente como lo que teníamos en la cabeza. Y bueno, pues es un poco como vivir en una casa con mucha gente y tener problemas día a día pues lo normal. Lo normal. Pero sí hay mucho de esto, de nostalgia, incluso a veces de pesimismo. Muchos días, estoy tratando de recordar, teníamos un código, Nacho y yo, para los días que veníamos torcidos, ¿sabes? Mentalmente un poco down. Estaba muy abajo y quiero recordar cuál era el término. Como una palabra de seguridad que se decía. era un código. En el plan, Nacho me decía ¿cómo traes hoy la tuerca? No era la tuerca, pero era algo así, ¿no? Sí. Era algo que ya habíamos hablado y ya sabíamos que la tuerca se refería a eso, a que si estaba girada, pues ese día estábamos así. Y era bonito porque cuando yo sabía que Nacho venía con esa tuerca girada o yo la traía, pues trabajábamos cada uno desde la tuerca donde la tuviese. Y ya está. Y ese día pues la cosa funcionaba por ese lado. Te voy a hacer las últimas dos preguntas. La primera es ¿cuál es el mejor disco que has escuchado este año? ¿Uno nuevo o algún redescubrimiento? Algo que hayas tenido muy cerca que te haya hecho feliz. Vale. Pues déjame pensar porque ¿sabes qué pasa? Que escucho muchísima música de todas las épocas. Soy de repente de redescubrir discos. O sea, por ejemplo, de repente cojo el Behavior de Pets of Boys y estoy una semana otra vez con él. Claro, claro. Y lo hago frecuentemente lo hago con muchos discos que vuelven una y otra vez a mi vida. Pero uno de los discos de este último año que más me han sorprendido, que más he escuchado, que más... O sea, yo valoro muchísimo de los grupos que arriesguen, que hagan algo distinto a lo que habían hecho en el disco anterior. O sea, a mí no puede gustar Placebo, pero creo que al final es un grupo que está usando siempre la misma producción. y esta vez me resulta un poco agotador. Por eso me gusta tanto Depeche Mode, porque la producción de disco a disco varía mucho. Eso me encanta. Pues hay un artista que me fascina que es Rosalía. Ah, sí, claro. Estuvo acá tocando en Argentina. Si a mí Motomami me parece su mejor álbum. Precisamente yo creo porque conecta mucho con la manera que tengo yo de ver la música. Que es, bueno, ahora voy a hacer algo que a mí me apetece hacer y ha hecho lo que ha querido. Sí, claro. Y era consciente de que mucha gente iba a decir, guau, con el disco que hiciste anterior que tenía... Bueno, hay muchos fanáticos todavía del mal querer. Yo Motomami me lo compré en vinilo, pero hay mucha gente que ha quedado como agarrado en el anterior, ¿viste? Sí, pero no pasa nada. Quiero decir, si es que al final... Te digo una cosa, yo siempre lo pienso. Nos creemos con el derecho a juzgar a los artistas. Tú puedes juzgar el disco. Tú puedes decir, no me gusta Motomami y me gusta el mal querer. Pero cada artista tiene todo el derecho del mundo a hacer su película, su canción, la que en ese momento quiera hacer. Y tú si quieres, la oyes o no la oyes, la compras o no la compras, pero nunca digas, nunca juzgues por qué ha ido por ahí. Porque en el fondo pasa un poco lo que pasa con Madonna. O sea, ahora se nos llena la boca a todos criticándola porque está reivindicando otra vez su sexualidad. Sí. Pero a lo mejor los prejuicios los tenemos nosotros. No, claro. O sea, si está reivindicando su sexualidad es porque a ella le sale del coño y porque le da la gana. Y si no te gusta la Madonna de ahora, pues te vas a sus discazos, que tiene discazos. Si no te gusta la Rosalía de ahora, pues te coges al mal que ser. Que ya lo hizo, a ti te encanta, pues agárrate a él. A lo mejor dentro de cuatro años vuelves a sacar otro álbum con el que conectas. Pero a mí particularmente me parece que en conjunto es una preciosidad ver como alguien como ella va evolucionando en su música y pasa de Los Ángeles a Valquerer y ahora a Este Motomami. A mí eso me encanta. Acá sabés que mis compañeras, Florencia y Micaela, me han prohibido una canción de Ojete Calor, el cover de Ana Belén, porque lo pasé tantas veces que entró en una lista de temas prohibidos, o sea, me han prohibido que pase la canción, pero yo lo que te voy a preguntar a vos, que sos artista involucrado, es qué canción crees que suene de Ojete Calor como para cerrar esto puedes elegir la voz. Vale, pues mira, como no puede ser, por cierto, quiero públicamente felicitar otra vez desde aquí y dar todas las gracias del mundo a Ana Belén porque vino a cantar a Whisking Center a Gapimú con nosotros. Sí, vi el video, vi el video, con una total afonía y ella dijo que aún así quería estar allí cantando y hicimos un playback precioso y Ana es fantástica. ¿Qué canción quiero que pongas de Ojete Calor? Pues mira, una que le puede ir muy bien a Argentina ahora mismo puede ser, puede ser, déjame pensar. No, no, sí, adelante. Claro, Gapimú no puede ser. No, no, no puede ser porque me lo han prohibido mis compañeras, la verdad. Pues mira, Argentina, creo que Argentina tiene muchas como aquí en España. Pon mocatriz. Perfecto. Vamos a poner esa entonces. Aníbal, muchas gracias por todo, por el arte, por la alegría, me has hecho muy feliz con Nacho, con Paula, con tus compañeros, la verdad, una cosa increíble y te sigo, digamos, musicalmente también. Ojalá vengan a tocar Argentina en algún momento. Ojalá y muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor. Cuando queráis, aquí estaré de nuevo. Uno se siente acompañado y es hermoso lo que hacen, así que muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros, un besazo. Abrazo gigante, Aníbal Gómez pasó con un mundo feliz. Un abrazo,